¡Hola, chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Bueno, ya sé que yo no soy la persona que tiene que estar presentando este vídeo, pero es que quiero que me acompañéis porque le voy a gastar una broma a... ¡Marcos! Así que, si queréis ver su reacción, no os perdáis este vídeo. ¡Hola, chicas! ¿El qué? Le vamos a gastar una broma a Lucía y a Marcos. Y este vídeo lo vamos a poner en los dos canales, pero solo en el canal de Marcos estará la reacción de Marcos y en el canal de Lucía estará la reacción de Lucía. Así que si estás viendo este vídeo desde el canal de Marcos, tienes que ir corriendo al canal de Lucía para ver la reacción de Lucía. Y si estás viendo este vídeo desde el canal de Lucía, si quieres ver la reacción de Marcos, pues tienes que ir corriendo a su canal. Los juegos de Marcos y el diario de Lucía. Bueno, Paula, vamos a llenar... ¡Que no se me ve! ¡Sí se te ve! ¡Qué presumía es! Bueno, Paula, vamos a llenar la piscina tóxica con... ¿Estás preparada? Sí. ¡Tres cocodrilos! ¿Tres cocodrilos? ¡Tres! De mentira, ¿no? ¡Claro! De mentira, pero... Nada más y nada menos que tres cocodrilos gigantes. ¿Vale? Y, bueno, Lucía y Marcos siempre han visto en el YouTube los vídeos que Paula y yo hemos grabado en su canal, en el diario de Paula Blanco Oficial, pero nunca nos habían visto mientras lo grabábamos. Entonces, le vamos a decir que le vamos a enseñar los cocodrilos de la piscina. ¿Vale? Y vamos a hacer una cosa... ¡Os vais a quedar alucinados! Así que, venga, vamos a colocarlo todo en la piscina. Si queréis ver cómo le agachamos la broma a Lucía y a Marcos, que... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué daño! ¡Pero sí, eso ya lo he dicho yo! ¡Ya lo he dicho! Bueno, pues, quedad con nosotras dentro de un vídeo. El chocazo que se ha pegado con la tele. Venga, vamos a meter los cocodrilos en la piscina y vamos allá abajo, ¿vale? ¡Vamos, vamos! Bueno, chicos, ya los tenemos aquí. Y mirad... ¡Uh! Mirad qué cocodrilos. Parecen auténticos. Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad, mirad. Son súper... Son súper grandes y gigantes. Pero mirad cómo son. Mirad por debajo. Y mirad por aquí, mirad. Si no tuviera esto para engancharte... Y esto tampoco. Parecerían de verdad. Mira, no te muevas. ¡Wow! Venga, vamos a meterlo en la piscina. Mirad cuántos renacuajos hay en la piscina tóxica. Voy a hacer una cosa así. Mirad, mirad. ¡Dios! Sí que está cada vez más tóxica. Venga, vamos a meterlo. Uno. Dos. Y espérate, Paula. El tercero vamos a hacer una cosa. Vamos a decirles que habían tres cocodrilos, ¿vale? Pero que uno de ellos no está. Y lo vamos a esconder aquí. Ven. Ven. Mirad. Lo vamos a esconder aquí abajo. Como si se hubiera escapado. Así. No, no, pero sácalo un poquito más, que casi no se ve. Ah, sí. Y cuando venga y lo vea, verás tú el carregón que va a pegar. ¡Marcos! 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 Ahí viene, ahí viene. ¡Marcos, hola! Tengo una sorpresa para ti. ¿De qué? Bueno, dile ahora a tus amigos que estoy grabando un vídeo para tu canal. Hola, chicos. Bueno, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? Yo sé que a ti te encantan los vídeos... Uy, el vecino que está cortando el cespio y no es la que está liando, ¿verdad? Vente aquí conmigo, ven. Bueno, yo sé que a ti te encantan los vídeos de la piscina tóxica que hacemos Paula y yo, ¿verdad? En el canal de Paula Blanco Oficial. Sí. Pero nunca nos ves como lo grabamos, ¿verdad? ¿A que no? Sí. Pues hoy te vamos a enseñar los cocodrilos que hay en la piscina. Sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieres verlos? Sí. Sí, sí. Tengo miedo. ¿Tienes miedo? Bueno, tú no te preocupes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Y se lo, Paula, ¿por qué no? Porque no pasa nada, están dentro de la piscina y no se pueden salir. Los hemos metido dentro de la piscina y entonces no se pueden salir. Y como no se pueden salir, no nos van a atacar y no nos van a hacer nada, ¿vale? Vale. Venga, pues vamos. Vale. Vamos. Venga. A ver qué es. Bueno, los cocodrilos, ya te lo hemos dicho. Venga, vamos a mirar. Tú no tengas miedo, ¿vale? En la piscina. Que no pasa nada, ¿vale? Vale. Mira, ya están ahí, Marco. ¡Hala! Ahí están. Mira, allí hay uno, allí hay otro. ¡Hala! ¿Has visto, Marcos? Falta uno. ¿Qué? Falta uno. No, hay tres. ¿Mamá, tú no metiste los tres? Sí, yo metí los tres, ahí hay tres. A ver, cuéntalo, Marco. Uno y dos. Dos. Uno, uno allí, otro allí. Ah, pues el otro tendrá que estar aquí abajo, ¿no? Hombre, pues claro. Tendrá que estar por abajo del agua, ¿no? Supongo. No sé. No sé, ¿no? Porque por ahí no se mueve nada ni nada, ¿eh, Marco? Marco, ¿tú sabes qué estoy pensando? ¿El qué? Estoy pensando que si había tres cocodrilos. Sí. Porque tú pusiste los tres cocodrilos, ¿no, Paula? Sí. Pues si había tres cocodrilos, solamente hay dos, eso quiere decir que uno se ha escapado. Oh, no. Me voy. No, 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 ven, 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 como te va a ir, ven, ven. ¿Cómo te va a ir, Marco? ¿Y si lo buscamos? Claro, eso es una idea, Paula. ¿Lo buscamos, Marco? Venga. Yo te doy la mano y no pasa nada, ¿vale? No. Que no te va a pasar nada, que no te pasa nada, te lo prometo. Además, si cuando nosotros lo veamos, pues nos escondemos. Y ahora nos vemos, vamos a buscarlo por ahí, vamos a buscarlo por la hamaca. Corre, a ver si está por la hamaca, corre. Mira, ahí está la caseta que la sacamos de la piscina tóxica del canal de Paula, ¿te acuerdas? Sí. Pero. Ahí no está. Uy, que escucha un ruido. ¿Cuál? Ah, no, no, que es el vecino. Vamos a mirar si está ahí abajo. No, aquí abajo no está. Ahí no está, mira quién está ahí arriba. No lo echéis, no lo asustes, no lo asustes. Venga, vamos a buscar, ven, vamos a buscar por allí, por debajo de la cama elástica y por la caravana. Dame la mano, ven. Mamá, creo que he visto algo. ¿A dónde? ¿Abajo de la cámara, chica? No, ahí no está, está equivocado. A ver, vamos a mirar por aquí. Ahí no está, Marco. ¿Y por atrás de la caravana? A ver, vamos a mirar por detrás de la caravana. A ver. No, por detrás de la caravana tampoco está, ¿eh? Ojo, Marco. ¡Marco, Marco, mira atrás! ¡Corre! ¡Ay, qué miedo! ¡Marco, Marco, ven, ven! ¡No corra, ven! El otro que ha salido corriendo. ¡Marco, ven que te iba a decir una cosa! ¡Ven! La carrera que ha salido. Le estaba echando humo de los tobillos. ¡Ven, ven! ¡Que es una broma! ¡Ven, que es una broma! ¡Ven! ¡Ven, que te iba a enseñar una cosa, ven! ¿Quieres una broma? A ver, espérate, ya verás. A ver, a ver, a ver. ¡Mira, cógelo, cógelo, Marco! ¡Qué es cocodrilo hinchable! ¿Te has escuchado? Un poco. Sí, te quería que te ibas a atacar. Mira, parece de verdad, mira, mira. Mira, ¿ves? Parece de verdad. Dile la verdad, Marco. ¿Te lo has creído que se había escapado un cocodrilo de lápiz? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, venga, chalo, échalo a la piscina! ¡Venga, que te vamos a dejar que lo tires a la piscina! ¡Venga! ¡Adiós, cocodrilo! ¡Haz nunca! Bueno, Marco, que te hemos gastado en una broma. Espero que no te enfades, porque era para tu canal, ¿vale? Venga, despídete de tus amigos. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dan un like, suscribiros y activar la campanita. ¡Adiós! Hasta el próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal!